Hola que tal amigos mi nombre es Lalo y hoy voy a mostrarles como llevar a cabo un modelo 3D dentro de SOLIDWORKS 2016 La pieza que vamos a realizar la siguiente se denomina guía para marco Como pueden ver esta es una pieza muy sencilla de realizar Sin embargo con ella podemos ver algunas herramientas como lo son el asistente para teladro Destrucción de saliente base y corte Bien, vamos a comenzar Vamos a ir a SOLIDWORKS y vamos a abrir un nuevo documento Para eso nos vamos a la barra de herramientas en la pestaña superior del programa Y seleccionamos el archivo nuevo Una vez hecho esto nos abre una ventana como la que ustedes pueden observar Aquí tenemos el tipo de documento, pieza, ensamble y dibujo Partiremos de una pieza Y daremos clic en el botón aceptar Esperaremos a que se nos abra el espacio de trabajo para visualizar algunos elementos Bien, una vez abierto el espacio de trabajo lo primero que debemos identificar son las unidades en las cuales vamos a estar trabajando Para eso vamos a ver nuestro dibujo Nos está marcando que son medidas métricas Pero también podemos visualizar que por el tipo de acotación o posición de las mismas Pues está trabajando sobre una norma ANSI Y esto es muy importante porque muchos de los virtuales que rondan por la web Pues no mencionan ese tipo de cosas Y es muy importante empezar a trabajar desde un principio en la norma Bien, vamos a trabajar entonces en la norma ANSI En el estándar métrico Vamos a ir a SOLIDWORKS y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte inferior derecha del programa Y seleccionar esta pestaña La desplegaremos y daremos clic en editar unidades del documento Actualmente si nos vamos a la pestaña de propiedades del documento Y en el estándar de dibujo Nos aparece el estándar que estamos manejando en este momento Por default O como ustedes hayan configurado el software desde un inicio Pues nos mostrará el estándar siempre inicial para trabajar En este caso yo lo voy a cambiar a una norma ANSI Después nos iremos a las unidades del documento Y aquí seleccionaremos las unidades a trabajar Podemos trabajar en la norma ANSI en pulgada o en milímetro Yo voy a trabajarlo en milímetro Ya que si lo estoy indicando nuestro dibujo como pueden observar Entonces vamos a dar un clic en el botón aceptar Una vez hecho esto ya tenemos configurado el estándar de dibujo en ANSI Y también las unidades en milímetro, gramo y segundo Bien, vamos a comenzar a trabajar Visualizaremos una vez más nuestra figura Y lo que tenemos que hacer en este momento Es realizar un perfil que nos permita generar un sólido Que al destruirlo nos de un volumen Generando una vista frontal de esta pieza En este caso sería esta Vamos a ir a Solidworks Y vamos a ir a la barra de herramientas ubicada en la parte superior del programa Y vamos a seleccionar la piscina de croquis A continuación daremos clic en la herramienta croquis Y nos abrirá una ventana mostrando los planos En este caso el plano por default visible es el alzado Si damos un clic en el espacio de trabajo en blanco Y posteriormente presionamos la tecla control más 7 Cambiamos a una vista trimétrica En este caso visualizaremos los tres planos básicos de referencia Representados por los ejes de simetría X, Y y Z Disponibles para el uso de ellos En este caso Solidworks los denomina vista lateral Vista de planta Y una vista de alzado Para poder construir esta figura De tal manera que se muestre de esta forma Debemos seleccionar un plano que no lo permita En este caso vamos a utilizar la vista de alzado Ya que podemos visualizar en esta vista esta posición Daremos un clic sobre la misma Y Solidworks normará este plano Para poder trabajar de una manera más a gusto Una vez hecho eso Vamos a empezar a crear el perfil Que nos permita generar una figura con volumen Vamos a tomar la herramienta de círculo desde el centro Y vamos a posicionarnos en el origen de Solidworks Marcado por estos dos ejes En el caso del plano alzado X y Y Daremos un clic en este primer punto naranja Y estaremos hacia un lado y hacia afuera Creando una circunferencia Repetimos el proceso para crear una segunda circunferencia Damos clic en la palomita para aceptar Y soltar la herramienta Posteriormente un clic en el espacio en blanco Para soltar cualquier selección que tengamos Una vez hecho eso vamos a empezar a dar las primeras medidas Para eso vamos a seleccionar primero la medida del diámetro mayor En este caso nos marca un radio de 30 Es decir un diámetro de 60 Vamos a ir a Solidworks y seleccionamos la herramienta de cota inteligente Una vez hecho esto seleccionamos la circunferencia mayor En este caso sería este Noten que al seleccionar circunferencia Y dar un clic en el espacio de trabajo en blanco Me aparecerá una ventana para modificar su medida Pero al mismo tiempo Cambiará de color la línea De un color azul a un color negro Como pueden observar Esto indica que ya tiene una relación En este caso Tiene una medida La cual está representada por un diámetro De acuerdo a la cota que estamos utilizando Y también nos está indicando que Esta figura está definida Y con esto logramos no tener Posteriores errores de construcción Al momento de realizar una figura 3D Es muy importante mantener siempre relaciones Completamente definidas Para generar sólidos Que estén correctamente construidos Bien Vamos a declarar el número 60 Y daremos un Enter Esto dando el diámetro que nos está marcando Lo que es la medida de nuestra figura En el plano Daremos un Enter Y automáticamente Estaremos asignando el diámetro Que nos está pidiendo nuestra figura Después nos marca una cota de límite La cual está determinada Entre 38.10 y 37.97 Lo que vamos a hacer a continuación Es obtener la medida Del punto medio Para eso vamos a restar 38.10 Menos 37.97 Y esto lo dividiremos entre 2 Posteriormente este valor Se lo subimos al valor menor En este caso sería 37.97 Y daremos un Enter Entonces Seleccionaremos la medida de punto medio De 38.035 Para el círculo De diámetro menor Para eso vamos a ir a Solidworks Y seleccionaremos nuevamente la herramienta de cota inteligente Y seleccionaremos el círculo O sin confianza menor Tenemos un clic en el espacio de trabajo en blanco Y nos aparece la ventana para modificar la cota Declararemos 38.035 Que es la medida que nos está dando Como punto medio Y daremos un clic en la palomita para aceptar La introducción de esto Una vez hecho esto ya tenemos definido nuestros dos círculos Daremos un clic en la palomita para aceptar Y soltar la herramienta de cota inteligente Después vamos a crear Unos pequeños líneas que nos figuren esta forma Para posteriormente darle una medida Vamos a tomar la herramienta de línea Y seleccionaremos este punto Estirando la línea de manera completamente horizontal Subiremos una línea vertical Y tocaremos este punto en el círculo Y presionaremos la tecla Escape Para soltar la herramienta de línea Vamos a repetir el mismo proceso Pero del lado contrario Tomando este punto origen como referencia Estiremos un lado que la línea quede completamente Horizontal Posteriormente una línea vertical Una línea horizontal Vertical hacia la parte de abajo Y posteriormente una línea que toque La circunferencia mayor Que quede completamente horizontal Y presionamos la tecla Escape Una vez hecho esto Vamos a empezar A definir pues las medidas de nuestra figura Vamos a tomar la herramienta de cota inteligente Y vamos a ver que medida nos esta marcando Primeramente como el objetivo total Es de 107 milímetros Vamos a ir a Solidworks Y seleccionaremos este punto Y este punto Estiramos en la parte de abajo Y vamos a teclear 107 Y daremos un Enter Automáticamente destiriremos el ancho Después nos esta marcando Que del centro de la figura Hacia la parte lateral derecha Nos esta marcando una medida de 51 milímetros Daremos esa medida Si echaremos el punto de origen Y la línea lateral derecha Si vamos a la parte de arriba Y vamos a teclear 51 milímetros Le vamos a dar un Enter Automáticamente definimos este punto Posteriormente nos esta marcando un ancho Para utilizar esta forma De lámina de 11 milímetros Tanto en la parte lateral Como en la parte superior Vamos a seleccionar entonces Esta línea Estiraremos hacia un lado Y vamos a introducir la cota de 11 milímetros En el mismo caso Para la parte superior Haremos un zoom con el scroll de ratón Y seleccionamos esta línea Estiraremos hacia la parte de arriba Y te quedamos 11 milímetros Damos un Enter Damos un clic en el espacio de trabajo en blanco Y presionamos la tecla F Para acercar por completo nuestra pieza A nuestro plano de trabajo Vamos a dar otra medida Que nos marca la altura de 41 milímetros Seleccionamos nuevamente entonces esta línea Te quedamos hacia la parte lateral Y te quedamos 41 milímetros Damos un clic en la palometa para aceptar Y tenemos esta altura Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Es empezar A eliminar las partes Que nos están sobrando En este caso Para formar por completo Pues nuestra figura Sin embargo Nos está faltando aquí una medida Como ustedes pueden observar Pues no está definida esta línea Lo que hay que hacer Es arreglar una relación colineal Para que tenga el mismo ancho Que la línea lateral izquierda De 11 milímetros O asignarle una medida De 11 milímetros Sin embargo No sobreacotaremos esta figura Vamos a soltar la herramienta De cota inteligente Dando un clic en la palometa Y vamos a tomar esta línea Seleccionándola Y presionando la tecla Control Seleccionamos la línea Del lado derecho Y vamos a ver Que se nos abre Un panel del lado izquierdo Como este Vamos a desplegar A la parte de abajo Y seleccionamos La relación de colineal Damos un clic sobre esta Y automáticamente Vemos como agregar La relación de colineal Asignando la misma anchura De 11 milímetros A la línea Que hemos seleccionado Damos un clic en la palometa Para aceptar Y ya tenemos Completamente definido Nuestro perfil Vamos a tomar La herramienta De recortar entidades Y vamos a eliminar La parte de abajo De la figura Posteriormente Vamos a eliminar Esta línea Y esta otra Y finalmente Eliminaremos Esta Una vez hecho eso Ya tendríamos Por completo Nuestra figura Sin embargo Podemos ver Como se ha quedado Sin definir Obteniendo así Algunos errores De construcción Vamos a dar un clic En la palometa Primeramente Para botar la herramienta De recortar entidades Y lo que vamos a hacer Es nuevamente Asignar relaciones Para eso Vamos a seleccionar Esta línea Esta línea Y este punto Y vamos a seleccionar La relación De intersección Damos un clic En la palometa Y aceptamos Una vez hecho esto Queda completamente Definida Nuestra figura Tal cual La podemos ver Del lado frontal Como lo marca El dibujo Vamos a agregar Desde este momento Los filets Que nos están marcando En este caso Redondeos De 2 milímetros En este apartado Este Y este otro Para eso Vamos a ir a Solidworks Y vamos a tomar La herramienta De filet O redondeo Dando un clic Sobre ahí Nos aparece Un panel Del lado izquierdo Que nos muestra Que introduzcamos E-Valor Asignado al redondeo En este caso Declaremos 2 Y daremos un Enter Seleccionamos Los puntos Donde queremos Aplicar el redondeo Para que este Sea aplicado Dando un clic En la palometa Para aceptar Lo asignamos Y posteriormente Una palometa Para cerrar La herramienta Una vez hecho esto Ya estamos listos Para realizar La instrucción De nuestra figura Lo cual nos está Marcando una instrucción De 48 milímetros Para eso Vamos a ir A Solidworks Y vamos a ir A la barra de herramientas En la pestaña De operaciones Seleccionar La herramienta Destruir Saliente base Nos cambia A una vista Intermétrica Para poder visualizar Lo que está pasando Dentro del programa Vamos a teclear Aquí El valor De 48 milímetros Que nos está marcando Seleccionó Esta medida Tecleamos 48 Damos un enter Y vemos Como crece La figura A una dirección Frontal Podemos invertir La dirección Con estas flechas O cambiar La dirección De su función También En forma Por plano medio Desplegando esta barra Y se estudiará Hacia ambas partes De manera simétrica Vamos a dejarlo De esa forma Y daremos clic En la palometa Para aceptar Una vez hecho esto Solidworks Termina de trabajar Para construir La pieza Con el volumen Asignado Vamos a dar un clic En el paso de trabajo En blanco Y presionamos La tecla Control 7 Que cambia A una pieza Trimétrica Y poder visualizar Por completo Nuestra pieza En el plano de trabajo De manera centrada Trimétrica 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 Trimétrica